Sé que a no a todos nos gusta hablar y muchas veces tenemos el deseo de grabar alguna voz pero no tenemos dinero para un locutor o quisiéramos hacer videos ya sea para nuestros spots ya sea de radio, de televisión, redes sociales o bien quisiéramos grabar un video de YouTube pero no creemos tener la voz o el equipo para poder hacerlo. Así que en este video te voy a dejar algunas plataformas para que conviertas el texto en voces y te voy a decir cuál es mi favorita. Para los que están por primera vez en este canal, soy Beto López y en este canal hablamos sobre emprendimiento, tips, empresarialidad, diseño gráfico, marketing y todo lo relacionado a los negocios. Así que vamos a ingresar a este video. Y este video sale a raíz que en la publicidad que yo miré en Facebook pues tenía una necesidad de grabar un texto en voz y no tenía un locutor a la mano entonces vengo y compro este software que están viendo en la pantalla que se llama Spicello que es un texto o un software bastante famoso que te lo venden por 97 dólares luego te dicen, bueno ahorita está en 27 dólares, yo lo comí como en 40 pero luego que tú lo compras no sabemos de que hay que comprar más voces así que todas las voces que son buenas están en el paquete premium entonces al final el texto te sale bastante caro y las voces latinas o las voces en español no están tan desarrolladas como las voces en inglés entonces les voy a ingresar para que puedan ver cómo es esto por dentro este es el software de Spicello, un software de paga y por el cual estoy bastante decepcionado ya que no encontré lo que quería en este software el software pues trae varias voces y en inglés creo que cumple su función bastante bien pero en otros idiomas no entonces si coloco acá algún idioma porque funciona bastante natural o igual a todos los demás ya sea en español de Estados Unidos o ya sea en español de España perdón o español mexicano yo puedo colocar aquí el texto acá donde dice ingresar el texto voy a copiar este texto y luego pues simplemente le doy aquí donde dice Preview Voice Over puede reemplazar este texto por el que desee puede escribir o pegar su propio texto bueno, inclusive podemos ir cambiando las versiones este es Pro si se dan cuenta y es una de las mejores voces en español puede reemplazar este texto por el que desee puede escribir o pegar su propio texto y tal vez son las voces que han escuchado ustedes en muchos videos en YouTube inclusive hay un tipo de ingeniería en estándar o inteligencia artificial y en inteligencia artificial pues nos da un tipo de intención de voces por ejemplo, si elegimos este no está disponible si elegimos este no está disponible y el único de inteligencia artificial es Olimpia que es una voz femenina vamos a darle un clic puede reemplazar este texto por el que desee puede escribir o pegar su propio texto ok, una opción más amigable pero no está disponible y una opción más seria vamos a escuchar puede reemplazar este texto por el que desee etc. o sea hay muchas opciones que no nos permite hacer speech pero tiene algunas ventajas como agregar o ajustar por ejemplo la respiración para que cuando diga puede reemplazar este texto cuando desee puedo agregar acá un aliento o un respiro escuchemos puede reemplazar este texto por el que desee puede escribir es lo que hace pero creo que no vale la pena la compra si lo estás haciendo en español yo lo tengo aquí en la versión pro pero no satisface todas mis necesidades entonces vamos a ver versiones gratuitas similares a speechelo para que no gastes ni un solo centavo y la primera opción que te tengo es esta que se llama TTS Reader o TTS Reader que es gratuita tiene algunos anuncios pero pues saca el problema de lo que estamos haciendo también en esta parte nos da varias opciones de lenguajes en español por ejemplo aquí vamos a elegir español Estados Unidos puedo pegar el texto aquí en este lado vamos a utilizar el mismo texto podemos elegir la velocidad del texto que queramos y aquí en la parte de arriba pues le damos play escuchemos puede reemplazar este texto por el que desee una voz bastante robótica pero creo que podría sufrir las necesidades que tengamos si tenemos algo o una necesidad bastante latente vamos a escuchar a Raúl que está en español lo seleccionamos y le damos play puede reemplazar este texto por el que desee puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto pruebe diferentes idiomas y voces creo que puede surgir o puede sacar los problemas según las necesidades que nosotros tengamos entonces es una opción que podríamos utilizar también de manera gratuita luego hay dos competidores que es Amazon que es Microsoft y que es Google que también tienen sus versiones de traductor de texto a voces de inteligencia artificial pero a mi les voy a dejar dos porque en Amazon ustedes tienen que abrirse una cuenta dentro de la consola de Amazon en cambio acá pueden ingresar desde cloud.google.com diagonal text to speech y es bastante sencillo todos los enlaces se los dejo en el primer comentario en la parte de abajo entonces simplemente ingresan y aquí abajito dice que escribamos el texto vamos a escribir el texto que es el mismo podemos elegir el lenguaje vamos a elegir español Estados Unidos nos da un tipo de audio como quisiéramos el audio nos da el tipo de voz que queramos o sea la intención el nombre de la voz o sea el personaje la velocidad y el pitch o sea que tan bajo o que tan alto se va a escuchar escuchemos esta parte puede reemplazar este texto por el que desee puede escribir o pegar creo que se oye bastante bien podemos ir cambiando a otro personaje puede reemplazar este texto por el que desee puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto ok este creo que está bastante bien me gusta oigan pruebe diferentes idiomas y voces cambie la velocidad y el tono de la voz este nos podría servir genial inclusive en el neural 2 puede reemplazar este texto por el que desee puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto podría funcionar también mucho mejor y podríamos ir cambiando todos los niveles acá puede reemplazar este texto por el que desee puede escribir o pegar su propio texto este funciona bien el básico vamos a ver este neural 2 con el c puede reemplazar este texto por el que desee puede escribir la intención es la que cambia podemos subir la velocidad si quisiéramos también es demasiado rápido y podríamos cambiar el pitch o sea que se oiga más profundo o un poquito como una rodillita puede reemplazar este texto por el que desee yo creo que soluciona bastante bien de google y es gratuito cual es la desventaja que como es gratuito no tiene la opción para poder descargar pero esto no nos robaría absolutamente nada podríamos utilizar un grabador de voz que tuviéramos en cualquier lugar dentro de nuestra computadora audición audacity cualquier grabador lo pudiéramos utilizar grabamos la voz y luego pues grabamos ya en ese grabador igual funciona con el último que les voy a dar que es el de Azure de Microsoft que también es el sistema de inteligencia artificial de Microsoft yo puedo reemplazar este les voy a también dejar el link aquí abajo en el primer comentario y este sí que tiene muchísimas más opciones miren español de Bolivia Argentina Costa Rica Guatemala etc entonces voy a elegir el de mi país Guatemala y podría tener dos voces también si me lo permite me puede dar el estilo de intención en este caso pues no tenemos otra intención creo que los de español no tienen pero algunos idiomas sí van a tener diferentes intenciones voy a dejar entonces el de español Guatemala aquí también funciona igual el speed el pitch y voy a dejar aquí este texto escuche puede reemplazar este texto por el que desee puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto pruebe diferentes idiomas y voces cambie la velocidad y el tono de la voz buenísimo entonces cuando ustedes quieren hacer un cierre por ejemplo hasta aquí llegamos amigos siempre hay que puntuar bien mil gracias por escucharme punto y podríamos dejar entre signos de admiración posiblemente nos vemos en una próxima oportunidad ok hasta aquí llegamos amigos mil gracias por escucharme nos vemos en una próxima oportunidad y funciona genial recuerden que siempre les dejo aquí todos los links que hemos utilizado el día de hoy en este canal la idea es que te vuelvas más competitivo y emprendedor a través de todas las herramientas yo les voy a dejar de este lado mi perfil de instagram gracias a las cuatro mil personas que ya se sumaron al perfil de instagram en donde diariamente subo historias subo tips subo consejos hago reels un poco de la vida personal para que sigamos creciendo también en la parte de acá les dejo como suscribirse a este canal y para los que no sepan en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirte y para que sirve suscribirte porque cada vez que yo suba un tip como esto les va a ayudar muchísimo a que estén enterados y me ayuda muchísimo que me den un like o que escriban sus comentarios en la parte de abajo así llegamos a más personas también les recuerdo que tengo mi academia online acá en este lado se las dejo que es academia.betolopez.com en donde tengo cursos de marketing de diseño gráfico de publicidad y de web en donde tú puedes apoyarme los cursos tienen un costo únicamente de 4.99 ya que no es para lucrar sino que para que tú te eduques puedas crear una página web puedas crear una campaña publicitaria puedas trabajar dentro del diseño editorial y también te recuerdo que tengo muchos cupones en la descripción de este video de Canva o como comprar tu hosting gratis como comprar un dominio gratis o como adquirir un dominio gratis de todo lo que vamos a hacer amigos soy Beto López de betolopez.com en donde encontrarás cursos gratuitos y tips muy relacionados a los que estamos haciendo ahora nos vemos en una próxima oportunidad bye bye